Bueno, continuamos entonces, doctor Luchivi, y ahora usted nos había prometido plantearnos el tema del control del embarazo y del natal. En realidad, yo hablé al principio... ¿Se hace un examen general? ¿Cuándo se hace un examen específico del área ginecológica, las inmunizaciones, las posibilidades terapéuticas? Sí, comencemos por decir que estadísticamente la mujer tiene que tener por lo menos cinco controles durante su embarazo, repartidos durante todo el embarazo. Si tiene más, mejor. Si tiene menos, perdemos algunas posibilidades de diagnóstico o de identificación de factores de riesgo. ¿El primero cuándo convendría que sea el primer? Apenas tiene la primera falta. La primera falta. Con la primera falta, la mujer tiene que concurrir al médico para que se le controle, para que se busquen los factores de riesgo, se le pidan los estudios necesarios buscando justamente esos factores de riesgo, identificar la posibilidad de aparición de alguna patología, corregirlas para que ese feto pueda desarrollarse bien y llegar al final feliz, que es lo que todos buscamos. Doctor, ¿usted acuerda con esto que la farándula ha implementado y que hasta el tercer mes no comunican el embarazo por las probabilidades de pérdida? En realidad, sí, eso está un poco de moda, pero es un gran error porque la mayoría de las patologías y de la identificación de patologías posterior al embarazo se diagnostican en los primeros tres meses. Es cuando la mujer debe ser sometida a una serie de exámenes importantes, desde el punto de vista del laboratorio, desde el punto de vista de la ecografía, se pueden encontrar marcadores que me predicen si esa paciente va a tener complicaciones al final del embarazo, por ejemplo, que es importante. O sea que en caso de que la mujer no asista los tres primeros meses, pierde la oportunidad de esta situación que se plantea. En cuanto al examen, recordemos que la paciente no es un embarazo, sino es una paciente. Hay que revisarla desde la punta de la cabeza a la punta de los pies, pasando por todas las otras especialidades, porque puede tener patología de cualquiera de las otras especialidades. Es importante el examen ginecológico, recordar que tiene mamas, recordar que hay que hacer papá Nicolau, recordar que está el cáncer de cuello, recordar el HPV. Se debe realizar un pesaje de la mujer y una medida de la altura de la mujer para sacar el índice de masa corporal. Una cosa importantísima en el embarazo es la alimentación. La madre no come solamente por ella, sino por ella y por el niño. Entonces, para que la alimentación sea adecuada, uno tiene que conocer en qué estado comienza el embarazo. Si es normal, si está desnutrida o si está obesa. De acuerdo a eso, uno va a prever el futuro de la alimentación. Conociendo el índice de masa corporal, uno va viendo cómo aumenta. Digamos que en total la mujer tiene que aumentar no más del 12% del peso de comienzo. La idea es entre el 8 y el 12%. Es decir, una mujer que pesa 60 kilos de comienzo del embarazo, no debería aumentar más de 7 o 8 kilos. O sea, acá hay que regular los antojos. Exactamente. Sí, sí, sí. Sí, por ahí en algunos sectores de la sociedad existe la creencia de que estás embarazada, tenés que comer doble. Y no es así. Tenés que comer de buena calidad. Eso es lo importante. No cantidad, sino calidad. Y bueno, desgraciadamente, con el momento que vivimos en nuestro país, los nutrientes cada vez son más de menor calidad, se aportan menos. Entonces el médico después termina recurriendo a la administración de nutrientes en pastillas o en jarabe, que son las vitaminas, el hierro. Un examen importante de la embarazada es la medición de la tensión arterial. Sí. Recordemos que en la primera mitad del embarazo hay tendencia a la hipotensión por las modificaciones hormonales. Por eso es frecuente que la embarazada al comienzo se desmaye con regularidad. Y en la segunda mitad tiene tendencia a la hipertensión, que es la complicación más severa que tiene el embarazo y la que más daño nos hace. La hipertensión y o la preeclampsia, que es la complicación específica del embarazo. También hay que recordar que la tensión en la mujer embarazada siempre debe ser sentada. Ahora, porque el tumor que representa el útero con su crecimiento comprime la vena cava, disminuye el retorno venoso. Recordemos que tensión arterial es volumen minuto por resistencia periférica. Entonces, si yo le disminuyo el volumen minuto porque estoy comprimiendo la cava, estoy falseando la tensión arterial. Siempre debe ser de sentada o de parada en el último de los casos, pero nunca acostada como hacemos con todo el resto de los pacientes. Una cosa importante es medir la altura uterina usando la cinta obstétrica que provee maternidad de infancia o un centímetro común. Se coloca el cero en el borde superior del pubis y con el canto de la mano se va buscando el borde superior del útero. Esa medida nos va a dar cómo va creciendo el embarazo, si está creciendo bien. También, si nosotros tenemos la cinta obstétrica y le damos vuelta al reverso de la cinta obstétrica, tenemos que, una vez que medimos, sacamos la edad gestacional. Una vez que sabemos la edad gestacional, la cinta obstétrica nos avisa si hay que pedir ecografía, si hay que hacer algún estudio especial, si hay movimientos, qué acto médico tenemos que hacer en cada momento de acuerdo a la edad gestacional. Es la ventaja que tenemos si tenemos la cinta obstétrica. Otros controles importantes para la mujer embarazada son saber si hay uno o más chicos. En realidad eso pasa al final del embarazo, cuando se acerca el parto para poder decir si es uno o si son varios, por dónde van a ser y cómo planear ese nacimiento. La otra cosa que también podemos buscar o que debemos buscar en el control del embarazo es la cantidad de líquido amniótico. Hay dos patologías, que disminuye o que aumente el líquido amniótico, oligo o polihidraamnia. El oligoamnio es por dos causas, o se rompieron las membranas y está perdiendo líquido, es un cuadro grave porque hay infecciones, hay parto prematuro, o bien porque ese chico no está oxigenándose bien. Recordemos que si el niño entra en hipoxia, falta de oxígeno, redistribuye sus flujos tratando de conservar la buena irrigación para el corazón y el cerebro, que son los órganos más nobles, y lo disminuye en los músculos, en el hueso y en el riñón. Si disminuye en el riñón, disminuye la cantidad de orina. Uno de los principales componentes del líquido amniótico es la orina, por lo tanto, si disminuye la orina, va a disminuir el líquido amniótico y nos está avisando que ese niño no está oxigenándose bien. Y si es un polihidraamnio, el líquido está aumentado, tenemos que buscar alguna malformación. Siempre el polihidraamnio se asocia con alguna malformación renal o del esófago, fundamentalmente. La ecografía nos ayuda mucho para eso y nos va avisando antes de que se produzca este polihidraamnio. ¿Qué vacuna necesita un embarazador? El calendario nacional, el Ministerio de la Nación, exige que la embarazada reciba la triple bacteriana a celular después del segundo mes de embarazo y la de la gripe, en cualquier momento del embarazo. Y sobre todo, ahora, en esta época que comienza el otoño y comienza el invierno, que es cuando hay predisposición para ese tipo de patologías. Y la triple bacteriana a celular es la tos convulsa, la difteria y el tétano, que son las patologías infecciosas a las cuales la embarazada está predispuesta y le produce severas complicaciones. ¿Qué situaciones requieren farmacología durante el embarazo normal? En realidad, hay mucho tabú o misterio con la medicación de la embarazada. El día es que la embarazada no tome nada. Pero si tiene un dolor, se puede usar antiespasmódicos tranquilamente, si es un dolor cólico. Si tiene un dolor de otro tipo por inflamación, se puede usar algún antiinflamatorio, por ejemplo, el paracetamol, por ejemplo, la aspirina, por ejemplo, el licofenac. ¿Laxantes, por ejemplo, con una queja habitual de las embarazadas, la constipación y las hemorroides? Sí, se pueden utilizar laxantes. Más que laxantes, se utilizan aportes de fibras. De fibras. Por ejemplo, las semillas o, por ejemplo, nombres comerciales, el agiolax o el lactulón, que hacen de que aumente el volumen en el intestino, aumente el peristaltismo y mejora la... O sea, que se prefieren que no sean secretores, sino de volumen. Claro. Doctor, con respecto al tema del sexo, de velar la incógnita, ¿la gente prefiere o mantienen...? En realidad depende del hábito de cada pareja, ¿no? Pero lo cierto es que yo siempre le planteo a las mujeres, cuando están con el esfuerzo en el consultorio, de que la mujer en el embarazo tiene algunas características que son más atractivas para el grueso de los hombres. Hay algunos que no, pero en general al varón le atrae más, porque tiene las caderas redondeadas, las mamas más grandes... O sea, que la vecina por ahí es cierto. Ah, sí, tal cual. Sí, tal cual. En realidad no existe ninguna contraindicación para el sexo normal, si se quiere aceptar el término. Hay situaciones del embarazo en las que se prohíbe la relación sexual porque resulta de que la esperma tiene prostaglandinas. La prostaglandina produce contracciones, entonces si esa paciente ya está con algunas contracciones, habrá que evitar eso. Bueno, colegas, vamos a una pausa nuevamente y en un minutito continuamos.